¡Feliz independencia! Anyway, sientas orgullosos dominicanos que somos los únicos que usamos Cirilo como si fuera figura métrica un ejemplo de esta es se lo metien hasta donde dice ¡Cirilo! también, nosotros dominicanos no subimos a la cima sino, llegamos al cojollito bueno mi gente, esta es una pequeña lección que les estoy enseñando a ustedes para que se divierten un poquito en este día de la independencia también, no crean que todos los dominicanos somos esta gente que van para la parada, se encueran y dicen que son dominicanos porque viven en New Jersey sientas orgullosos de esos dominicanos no por las tareas que hacemos, sino por lo que podemos hacer o hasta donde podemos llegar los quiero mucho y súbase los pantalones mis hijos ¡Que soy de pájaro! ¡Pernudo negra! ¡That's me!